Loco sentimiento, somos fiesta, somos carnaval y al ritmo de estos bambos siento que mi cuerpo se estremece y es por eso que esta burga, un aplauso se merece Una sola pasión, fuerte los aplausos ¡Fuerte, fuerte, fuerte! El que lleva la estallante tiene que bailar también Se baila Tiene que hacer el pasito, saltar, todo ¿Dónde están esos aplausos a ver el público? ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Bien, bien, atención Ahí están, estos chicos, ¿qué dónde son, Carlos? en la murga de una sola pasión integrado por jóvenes, niños que se churren a través de esta manera de este hermoso baile en los altos en los tambores en los colores tan litros, celestes y blancos claro que sí murga una sola pasión murga una sola pasión murga una sola pasión murga una sola pasión Alegres los murgueros, van llenos de humildad, respeto, alegría y pasión por este movimiento. Somos murgueros, todos movidos por un loco sentimiento. Somos fiesta, somos carnaval y el ritmo de estos mojos siento que mi cuerpo se estupese. Y es por eso que esta murga, un aplauso se merece, murga, con sola pasión. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! La teoría murga artística. Un espacio artístico que es una combinación de lanzas, expresión temporal, teatro, plástica y música. Arriba, arriba, arriba las manitas, arriba. Arriba, arriba, arriba las manitas, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Gracias! 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 ¡Señoras y señores! ¡Gracias! 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 Que es el que esta al lado del palco Oficialo ¡Una sola pasión! Tení unos colores, eh Se... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!